Este es un informe especial. Se encontraba una persona sin vida al momento de darle la asistencia médica para verificar los signos vitales. Ya las autoridades del Cuerpo de Bomberos notificaron que este ciudadano no tenía signos vitales, pero sí lograron confirmar que esta persona se encontraba en estado de ebriedad al momento que cayó en este barril donde ha perdido la vida. Hasta el momento se desconoce la identidad de este ciudadano del sexo masculino, quien ya ha sido trasladado hasta Medicina Forense, allá en la zona norte de nuestro país. Continuamos con ustedes a través de Hable Como Habla. Este es un informe. Este es un informe especial. De la A a la C. Tu amor no se compara a tu amor. Y bueno, muchas gracias a nuestros compañeros. Bueno, lamentamos los hechos, pero sabemos que Cristo siempre trae reconforto y Él sabe los planes que pasan y ocurren. Y por eso nosotros día tras día intentamos...